Cedia se une a celebrar el Día Nacional de las Telecomunicaciones formando parte del evento la transformación digital de las ciudades. Durante esta jornada compartimos con expertos sobre temas trascendentales en el ámbito de las telecomunicaciones y el desarrollo de las ciudades. Carlos Guzmán representó a nuestra corporación con su ponencia el uso de las TICs en las ciudades inteligentes y desde el lugar nos da más detalles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Guzmán, estoy a cargo de la Dirección de Productos y Servicios en Cedia. Bueno, quería comentarles sobre la importancia de las tecnologías de la información dentro del contexto de ciudades inteligentes. Actualmente nos encontramos en un momento muy especial en donde los datos y la información generada a través de estos datos llegan a tener un nivel de relevancia bastante alto, justamente para la toma de decisiones y orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas en el mundo. Entonces, en ese sentido, Cedia ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer estos servicios que van orientados justamente a mejorar las condiciones del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación a través de la articulación con los entes gubernamentales y la industria sobre cómo debemos nosotros potenciar los servicios que están justamente desplegados a nivel de los diferentes sectores que tenemos en la sociedad. En el caso de Cedia, nuestro portafolio de servicios está distribuido pues en categorías de conectividad, en seguridad informática, en infraestructura de cómputo, programas justamente de fomento a la investigación, a la innovación y obviamente la parte, una de las puntas de lanza que llamo yo más interesantes e importantes dentro de cualquier proceso que tengamos es la parte de capacitación. Entonces, obviamente Cedia tiene un papel fundamental dentro del desarrollo del ecosistema. Y bueno, estamos trabajando día a día en conjunto con los diferentes actores para poder potenciar todos los servicios que están a disposición de la colectividad. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de visibilizar el manejo y uso de la tecnología con la presentación de los beneficios y la exposición de nuestros logros en conjunto con nuestros miembros. Bueno, para nosotros es muy importante estar en el Día Nacional de Telecomunicaciones, específicamente estamos con presencia en la Feria Nacional de Telecomunicaciones. Estamos felices de estar aquí. Para nosotros es importante dar reconocer a todos los miembros, sea cualquier tipo de actor del ecosistema, sea Estado, industria y la academia, cómo nosotros estamos trabajando en el ámbito de las telecomunicaciones. Como ustedes saben, somos los que proporcionamos la red avanzada a las instituciones académicas y por lo tanto una fuerte infraestructura relacionada con la tecnología. Entonces, para nosotros es muy importante estar en este tipo de espacios porque también nos permite relacionarlos con la industria y también con el Estado. ¿Para qué? Para que podamos llevar proyectos conjuntos que beneficien a todos estos actores. Por ejemplo, actualmente estamos promoviendo el uso de EduROM en espacios también públicos que esperamos que en futuro trabajemos con ETAPA para la implementación de estos espacios y de esta manera aprovechemos al 100% una herramienta que va a ser muy útil para los estudiantes y también para las personas relacionadas con la academia. Además, en proyectos diferentes en los que podamos trabajar conjuntamente para que tanto el Estado, en este caso organismos como ETAPA, se beneficien de los proyectos que nosotros también tenemos con la academia, específicamente, por ejemplo, ahora con la Universidad de Zulcanos. Gracias por acompañarnos. Cedia siempre aportando con el desarrollo sostenible.